Dime si te gusta pintar. ¿Qué te gusta? Pintar. Yo le pinta ois y yo ya pinta ois. Wait now. Ya pinta ois y yo hit you. Ois on my heart. Stop it. es on my heart. Yo hoy a partir tu auto phone. Y yo a partir tu phone auto case forever. ¿Qué loca estás mía? Por real? Yo tenía alguien que ya ơi.